El rebote en el SP desde los mínimos de diciembre ha sido el 20%, la misma cuantía que en el Dow Jones. Ahora bien, en el muy corto plazo podemos apreciar cómo éste se ha frenado al céntimo en la zona de resistencia que presenta dentro del rango de precios comprendido entre los 2.800 y 2.815 puntos. Este nivel actuó como soporte el pasado verano y como resistencia en numerosas ocasiones, en octubre, noviembre y diciembre, y lo acaba de hacer de nuevo en febrero. Lo lógico es que en un muy corto plazo sistemos de nuevo a un movimiento lateral bajista que sirva para que poco a poco se corrijan los importantes niveles de sobrecompra alcanzados. Ahora bien, si tras la actual fase de ajuste o fase de reacción el precio es capaz de cerrar por encima de los 2.815, apostaremos por una vuelta al origen del movimiento. Esto es los máximos históricos que marcó en los 2.940 puntos el pasado mes de octubre.